Después del éxito de la serie de Guillermo del Toro, Trollhunters, decidieron crear un videojuego. La empresa O3 Games, encargada de realizar videojuegos para todo público, nos trajo este grandioso videojuego. Por supuesto, esta empresa no ha realizado solo este videojuego, tiene muchos más, como el videojuego de Jumanji, el videojuego de Hotel Transylvania 3 y también el videojuego de Dragon's Down at Newberg's. Todos estos videojuegos están hechos por el mismo mecanismo. Diseño de personajes básicos en cartoon, escenarios con un 3D básico, o sea que no son detallados, pero sí son muy llamativos gracias a su paleta de colores. Trollhunters, defensores de Arcadia, nos llevará a un lugar en ambos mundos de la serie. Según Universal Games, es una nueva aventura que se expande la historia audaz y creativa, mientras que unifica la trilogía. Lo que sugiere que funcionará como un título independiente para aquellos que no han profundizado en la obra de relatos de Arcadia. La diferencia de todo esto es que los jugadores podrán controlar los personajes de la serie, el protagonista seguirá siendo Jim. El juego también tendrá elementos RPG y por supuesto, los jugadores podrán subir de nivel las armaduras y las habilidades para poder pasar los niveles más complejos que se aproximarán. E incluso pueden formar equipo con un amigo o familiar en la misma sala, a través del modo cooperativo local del videojuego. Veremos cinemáticas con los personajes que conocemos de la serie. Trollhunters, defensores de Arcadia, se lanzará en Nintendo Switch, Playstation 4, Xbox One y PC el 25 de septiembre del 2020. Y por último, cabe destacar que este tipo de juegos en PC pide pocos requisitos. Suscríbete al canal para tener más información. Esto es Animación.